Con la visita del alcalde Demeterio Carrillo, acompañado del director de Desarrollo Comunitario Raúl Esportman y el director de Seguridad Pública Leonel Morales, vecino de la vía Paula Jaraquimada en Raguay Alto Norte inauguraron los proyectos de seguridad pública y mejoramiento de la sede social. La actividad desarrollada en un ambiente de camaradería tuvo como anfitriona a la presidenta de la citada unidad vecinal Cecilia Rupayán quien entregó los antecedentes. Sí, este año postulamos al FONDEB año 2022 que casi obtuvimos un millón de pesos lo cual arreglamos nuestra cocina, todo lo que es pared, cambiamos las puertas principales y un mueble para guardar las cosas de la sede. Y en el tema de seguridad este año se postuló al proyecto que sacaron de cámara de piloto y ganamos dos comités, lo cual también estamos inaugurando hoy día porque ya están instaladas y ha dado resultado con la instalación de cámaras. El alcalde Demeterio Carrillo en tanto valoró el encuentro y destacó la labor de los dirigentes vecinales por mejorar la seguridad del barrio y también sus espacios. Donde ellos han adjudicado dos proyectos sumamente importantes y los cuales hoy día le estamos dando inicio a ese mismo proyecto. Uno es que tiene que ver directamente con seguridad pública, un tema que este municipio ha mostrado una gran preocupación y interés en avanzar en aquello y hoy día estamos inaugurando su proyecto de cámaras que le va a permitir que ellos puedan estar mucho más tranquilos y así obviamente prevenir ya algunos delitos que estaban ocurriendo acá en el sector. Y segundo, un proyecto de Fondeve que les permitió mejorar su sede social, su infraestructura, especialmente en la cocina, un elemento muy querido y especial para ellos. Así que hemos venido a conocer el avance de esos dos proyectos, la forma de su ejecución y felices porque da gusto cuando las organizaciones generan sus propias actividades, generan sus propios proyectos y nosotros podemos colaborar a través de los recursos que entregamos. Así que estamos acá conversando con ellos, también recogiendo otras inquietudes y siempre con el ánimo de seguir avanzando por un mejor territorio. Cabe señalar que en el encuentro y durante el diálogo el alcalde recalcó a los presentes la importancia del trabajo mancomunado entre municipios y organizaciones para mejorar la calidad de vida de los barrios. Una de las cosas que yo siempre destaco es la labor que cumplen todos nuestros dirigentes sociales, hombres y mujeres que están todos los días atentos a los requerimientos de sus vecinos y vecinas y en una coordinación directa con sus autoridades comunales para lograr ir salvando aquellas situaciones que son complejas. Por lo tanto, es muy valorable el trabajo que ellos desarrollan y es por eso que mi interés es siempre estar en terreno, en contacto con ellos, conversando y viendo en sitio las situaciones que ellos están presentando. En un grato ambiente entonces, los vecinos de la vía Paula Jaraquemada, en Ragué Alto, dieron por iniciado los proyectos que se adjudicaron del Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve para el mejoramiento de su sede social y dos fondos de seguridad pública Fonsepu que implican la instalación de cámaras de seguridad con altos estándares de calidad para el sector que beneficiará a más de 3.000 familias. Finalmente, el alcalde Meteorio Carrillo hizo un llamado a los vecinos a sumarse a los cursos de dirigente que se están realizando en conjunto con la Universidad de Los Lagos, que permite capacitarse en proyectos, rendición de iniciativas y liderazgo.